Bueno, ustedes ya saben en general hacer decoupage, pero hay muchas variedades de pegamentos y muchas variedades de papeles. Y lo que queríamos aclararles un poco en este momento es qué tipo de pegamento corresponde o es más adecuado para cada papel. Por ejemplo, yo en este caso acá tengo cola vinílica. Fíjense que la cola vinílica tiene un poquitito de agua. Lo inclino para que vean el agua, yo todavía no lo he mezclado. Que es el pegamento que yo les diría que va prácticamente para todos los papeles. Después acá tenemos barniz. Este es un barniz, yo les inclino así para que vean la consistencia. Es un barniz acrílico, por supuesto transparente, cuando se seca queda transparente. Esto es engrudo, un engrudo bastante chirle. Y este es pegamento para empapelar. Fíjense que es un poquito más espeso, si ustedes quieren le pueden poner un poquitito más de agua. Además de estos pegamentos está por supuesto el pegamento especial para decoupage que se vende en todas las artísticas y que también es adecuado para todos los papeles. Yo les voy a mostrar en los papeles que traje ahora. Fíjense, acá tengo una fotocopia, la cual yo también fraccioné para poder hacer un trabajo similar al que hizo Lili anteriormente. Acá tengo otra fotocopia. Acá tengo variedad de servilletas de papel, que hay unos diseños lindísimos. Miren los que es esto. Quedan lindísimas para bandejas, para cajas. Después están los papeles, estos papeles que se venden en rollo, que son para envolver regalos, para forrar cajas, para hacer este tipo de trabajos. Y fotocopias, como en este caso, que están envejecidas con un poco de café. Como yo les enseñé a hacerla otra vez, que lo pincelan con un poquito de café liviano y le da ese color antiguo. El que más se adecua para pegar las servilletas de papel es la cola vinílica con un poquito de agua o el barniz o el pegamento para empapelar. Porque el engrudo puede traer algún inconveniente a la hora de pegarlo. Primero vamos a pegar una fotocopia. La fotocopia también la pueden pegar con cualquiera de las cosas, inclusive con engrudo. Pero la forma de pegar una fotocopia es la siguiente. Vamos a pegarlo en este caso con cola vinílica, con un poquito de agua. Y van a colocar sobre la superficie, que previamente va a estar lisita, pintada, ya con algún color de base. Van a colocar la cola abundante. Como la fotocopia tiene cuerpo el papel, no necesitan pasarle por encima. Yo por lo menos no le paso. Lo que sí le paso después es un barniz para proteger. Van a pasar abundante cantidad de cola y ahí van a colocar la fotocopia, teniendo cuidado, empezando de un lateral o de abajo. Y ahí van a ir apretando hacia el otro lado. Se pueden ayudar con una espátula. Se pueden ayudar con un bollito, una muñeca de tela. Y ahí van a presionar para que les quede absolutamente sin ninguna arruga. Una vez que lo tienen así, como en todos los trabajos de decoupage, una buena protección de barniz. ¿Qué queda muy lindo cuando uno hace decoupage? O envejecerlo o craquelarlo encima, como ustedes habrán visto en muchos de los trabajos terminados que yo les traje. Entonces, una vez que lo tienen protegido con el barniz, ahí ya le pueden poner cualquier pátina o betún de judea y eso ya les da el aspecto envejecido y una terminación. Y ahora les voy a mostrar las servilletitas de papel. Que yo traje un osito, que ustedes lo verán en un óvalo que está ahí en madera. Que está hecho con la servilletita de papel. Por supuesto le sacan el papel blanco de atrás, como les enseñó Lili recién. Y podemos usar, vamos a seguir usando la cola vinílica, es lo mismo, o este barniz. Pongo un poquitito en el centro, ubico, vamos a poner un poquito más abajo el centro, ubico donde quiero la parte de la servilleta que yo voy a pegar. Porque en este caso utilicé un sector de la servilletita que es un oso, cortado así en forma irregular. ¿Por qué? Porque yo después continúo, fíjense, del centro hacia el borde, voy colocando el pegamento, tratando de que no se formen arrugas. Y como el papel es muy finito, el pegamento va pasando hacia el otro lado y así queda pegado. Una vez que lo tienen pegado, lo que hacen es lograr con acrílico un color similar y luego van taponando, así de esta manera, continuando con el color. Le hacen unas ramitas y les va a quedar como el oso que tenemos ahí, que realmente parece un cuadro pintado a mano, les diría yo, porque está todo disimulado. Bueno, creo que más o menos habrán tenido un panorama de cómo hacer decoupage y con distintos tipos de papeles y de pegamentos. Ahora prepárate y anotá todas las posibilidades que tenés en el craquelado. Ahora, vamos al craquelado. Lo primero que yo les voy a decir es lo siguiente. Hay dos clases de craquelado. Uno es el que es transparente, como el que hicimos recién, que puede tener mayor o menor grieta. Y el otro es el que yo llamo sándwich. ¿Por qué? Porque tiene pintura, un producto y arriba otra vez pintura. Entonces, acuérdense, hay dos clases de decoupage. Ahora, perdón, de craquelado, ustedes me dicen, ¿y si yo soy del interior y no consigo, por ejemplo...